de la compañía Alfa, que hizo a la operadora del mayor campo petrolero en Colombia una oferta cercana a los 6 mil millones de dólares. Las acciones de la canadiense Pacific repuntaron en los últimos días luego del desplome de los últimos meses acompañado por la caída mundial de los precios del petróleo. Pacific Rubiales Energy acaba de sacar un comunicado en el que informa de la solicitud de suspensión en sus transacciones en bolsa, tanto a la Bolsa de Valores de Colombia como a la Bolsa en Canadá. Lo que esto significa es que antes de las próximas 12 horas la compañía Pacific tiene que informar cuál es la razón por la cual ha pedido la suspensión de la transacción de sus acciones en la bolsa. Y lo que tenemos conocimiento es que en este momento la compañía Pacific, tanto con la compañía Alfa, Sab y Harbor Energy, estarían haciendo el comunicado que informe de esta oferta de compra que le han hecho a Pacific Rubiales. Vamos a estar ampliando esta información en cuanto tengamos más detalles. Por lo pronto hay que decir que también es noticia del día la respuesta que dio el embajador de los Estados Unidos a la denuncia de que militares de su país grabaron y vendieron videos de abusos sexuales que ellos cometieron a menores de edad en Colombia. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CM. Denuncian a militares norteamericanos por abuso de menores en Colombia. Aprueban proyecto que castiga hasta con 30 años de prisión a responsable de ataque con ácido. Identifican a sujetos señalados de agresión sexual en sistema Transmilenio. Alerta en el Chocó. Olas hasta de 3 metros de alto arremetieron contra la costa pacífica. Condenado a 3 años de prisión, ex contratista Emilio Tapia. Ex presidente Uribe le dice a ex directora del DAS que cuente todo lo que sabe. Procurador asegura que sin glifosato el país nadará en cocaína. Se desploman exportaciones. Caen más de 22% en marzo. Juventus vence al Real Madrid en su casa y toma la delantera en semifinal de la Liga de Campeones. Hicimos gol aquí. James Rodríguez dice que la semifinal de la Liga de Campeones quedó abierta. Sofía Vergara habla por primera vez sobre el caso de los embriones congelados. Y les diré quienes fueron las mejores vestidas en la gala del mes en Nueva York. Todo en un flash al final de la emisión. El embajador de los Estados Unidos en Colombia anunció la investigación de las denuncias sobre abusos sexuales cometidos por militares de su país en nuestro país. Y tanto la Defensoría del Pueblo como el ICBF pidieron encontrar y prestar ayuda a las menores que habrían sido objeto de estos abusos que quedaron además grabados en video y fueron comercializados por militares de Estados Unidos. Este es el documento elaborado por los dos expertos y dos relatores que integran la comisión histórica y que señala que durante la implementación del Plan Colombia en los departamentos de Cundinamarca y Tolima, 53 menores de edad fueron abusadas sexualmente por mercenarios, quienes además filmaron y vendieron las cintas como material pornográfico. En un comunicado, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whittaker, condenó los hechos. Quiero ser muy claro, el gobierno de Estados Unidos y yo, como su embajador en Colombia, no permitimos en absoluto este tipo de conducta. La embajada de Estados Unidos en Colombia ha trabajado cercanamente con las autoridades colombianas para investigar los hechos y tomar las acciones disciplinarias necesarias. Por su parte, la directora del ICBF, Cristina Plaza, se invitó a las víctimas de estos abusos a denunciar. El bienestar familiar va a ser una búsqueda activa de todas estas niñas y adolescentes que fueron abusadas sexualmente por los militares. Pero además, hacemos un llamado a todas esas mujeres para que denuncien estos casos. El ICBF ya trabaja en la búsqueda de las víctimas para entablar comunicación con ellas. En la Comisión Primera de la Cámara de Representantes fue aprobado en primer debate el proyecto de ley que busca sancionar con penas de hasta 30 años a quienes ataquen con ácido o sustancias químicas a otras personas. El autor del proyecto, Carlos Guevara, representante del MIRA, asegura que se tipifica como delito autónomo las lesiones con agentes químicos, ácido y sustancias similares. El Congreso ha tomado esta decisión aumentando las penas, poniendo penas económicas que van hasta los 2 mil millones de pesos. El ponente en la Comisión Primera, el representante liberal Oscar Sánchez, explicó que el agresor puede tener una pena de prisión hasta los 50 años. La mínima de 12 años y medio a una máxima de 50 años en el escenario de que se llegue a presentar el homicidio y cada una con su agravación. La mamá de Natalia Ponce de León celebró que se le esté dando trámite al proyecto en el Congreso. Realmente el alivio es saber que esa persona no te va a volver a agredir, que esa persona, que tú puedes volver a confiar en la vida. La Comisión Primera también aprobó en tercer debate el proyecto de ley que crea el tipo penal de feminicidio como delito autónomo. Queremos nuevamente es que la pena fuera más fuerte, incluso que la del homicidio agravado llegando hasta los 50 años. Con el proyecto se busca igualmente castigar el odio indiscriminado hacia la mujer. La Policía de Bogotá identificó al sujeto que es señalado de agredir sexualmente a una mujer dentro de un articulado del sistema de Transmilenio. La víctima habló con CMI y narró los detalles de este hecho. La policía también anunció una recompensa para dar con el paradero del responsable. Camila, de 30 años, contó cómo fue víctima de un abusador sexual dentro de un bus de Transmilenio a plena luz del día el pasado domingo. Subí al Transmilenio en la estación de la calle 146 y en el parte del recorrido alguien, un hombre se me acercó con un arma blanca y me amenazó para que yo me dejara manosear dentro del bus y la persona se bajó en la estación Campín. Visiblemente afectada, la mujer indicó que nadie dentro del articulado se percató de los hechos y en ese momento no tuvo a quien denunciarle lo sucedido. En la estación no había policía. Si las personas fueran más solidarias a los delincuentes les daría de pronto miedo cometer este tipo de delitos dentro del sistema. La policía reveló el retrato hablado del presunto agresor, un hombre entre 30 y 40 años, de 1,80 de estatura aproximadamente, testrigueña y ojos de color negro. Tener un acervo probatorio, poder entrar a judicializar o individualizar de acuerdo a lo que arrojen los resultados de la investigación. Por su parte, la fiscalía dijo que el responsable de abuso sexual en Transmilenio enfrentaría una pena de 20 años de prisión. Se está investigando el delito de acceso carnal violento cuya pena va de 12 a 20 años. Las autoridades ofrecieron 5 millones de pesos de recompensa para quien dé información que permita la captura del agresor de Camila. El director de pronósticos del IDEAM, Cristian Uzcategui, explicó que las olas de más de 3 metros de altura que afectan desde el fin de semana la costa chocuana se deben a la fuerte atracción que la luna ejerce por estos días sobre la tierra. El fenómeno se prolongará hasta el próximo jueves. Según Uzcategui, el fenómeno que causa el fuerte oleaje en la costa chocuana se llama Pleamar y es netamente astronómico. Esa acción gravitatoria de la luna ejerce cierta fuerza sobre la tierra generando niveles de marea bastante altos. Las olas que han superado los 3 metros de altura han afectado el municipio de Jurado, en Chocó, generando la evacuación de 50 familias y seguirán causando alerta hasta el próximo jueves. Le pedimos a todos los usuarios de lanchas pequeñas y menores y esas personas que practiquen deportes acuáticos suspenderlos por estos días, ya que es un fenómeno que se viene presentando desde El Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá hasta Ecuador. El Pleamar ya causó la muerte de un pescador. La Armada Nacional logró rescatar a varios a quienes sorprendió la marea. El mar lo va tirando por ahí para afuera, no hay forma de obtener la lancha. Los motores me apagaron en medio mar y ya las olas nos pelotearon a todos ahí. De buena que alcanzamos que los muchachos que ahora llegan a tierra, estaban todos los infantes aquí presentes y nos ayudaron, nos colaboraron mucho. Si no hubiera sido por ellos, los otros 3 muchachos me mueren. Por su parte, la dirección marítima monitorea la zona y está alerta ante cualquier eventualidad. Las autoridades venezolanas se encontraron en zona rural de la ciudad de Venezuela, Urueña, en el estado de Táchira, una fosa común con 12 cuerpos. Cinco fueron identificados como ciudadanos venezolanos, mientras que se cree que los otros siete podrían ser de nacionalidad colombiana. Entre el municipio de Urueña, Venezuela y el corregimiento de San Faustino, Colombia, las autoridades venezolanas reportaron el hallazgo de 12 cadáveres asesinados, al parecer, en hechos violentos. Cinco fueron identificados como venezolanos y sobre los otros siete aún se investiga su nacionalidad. Según informaron las autoridades, todos los cuerpos fueron encontrados amordazados y amarrados con alambres y con graves signos de tortura. Las autoridades de los dos países se encuentran en el proceso de la investigación para tratar de establecer la nacionalidad de las personas que fueron encontradas. La canciller María Ángela Holguín se refirió en Barranquilla a este caso de la fosa común encontrada en la zona de frontera con Venezuela. La canciller María Ángela Holguín dijo en Barranquilla que con el gobierno venezolano se trata de establecer la identificación y nacionalidad de las personas halladas en una fosa común en la frontera con ese país. Estamos contactando a las autoridades venezolanas. Ellos hasta ahora están iniciando la investigación. No sabemos si son ciudadanos colombianos o venezolanos, salvo que estaban con uniformes privativos de las Fuerzas Armadas. Y estaremos con los venezolanos haciendo la investigación. De otra parte, la ministra reconoció que en zonas del país como Norte de Santander se necesita trabajar en la erradicación de cultivos ilícitos. Ustedes saben que en el Catatumbo no hay aspersión desde hace varios meses y tenemos que empezar rápidamente a pensar cuál va a ser ese reemplazo del glifosato en caso de que se tome la decisión. La ministra de Relaciones Exteriores asistió en la capital del Atlántico al foro Barranquilla Competitiva. El ex gobernador del departamento de Santander, Hugo Aguilar, recuperó la libertad luego de pagar las tres cuartas partes de una condena de ocho años de prisión que le fue impuesta por nexos con grupos de autodefensa. Estas son las primeras imágenes de la salida del coronel retirado Hugo Aguilar Naranjo de la cárcel de San Gil. Fuertemente custodiado y con la presencia de varios seguidores, el ex gobernador de Santander recobró su libertad. Le doy gracias a Dios, a todo el pueblo santandereano, a muchos colombianos por sus oraciones, por el acompañamiento. Aguilar Naranjo fue condenado a nueve años de prisión según la Corte Suprema de Justicia por nexos con el paramilitarismo. Tras cumplir con las tres cuartas partes de la pena, salió libre y fue trasladado en una camioneta blindada hasta Bucaramanga, donde permanece con su familia. Sobre todo uno no puede decir nada de la justicia. No hay por encima de la justicia más que la justicia de mi Dios. El coronel fue capturado el 2 de julio del 2011 luego de las declaraciones dadas por desmovilizados de las autodefensas que lo salpicaron en el escándalo de la parapolítica. El coronel Hugo Aguilar fue destituido e inhabilitado por 20 años para ejercer cargos públicos. Aunque salió libre, sigue vinculado al proceso. Un juez de conocimiento de Bogotá profirió la primera condena contra Emilio Tapia por el llamado carrusel de los contratos. El contratista tendrá que pagar una pena de tres años de prisión por el delito de concierto para delinquir. Al dar a conocer la condena de tres años y un mes de prisión y una multa de 12 millones 320 mil pesos contra Emilio Tapia por concierto para delinquir, la jueza 42 de conocimiento aseguró que el contratista fue la cabeza de una organización criminal de la cual formaron parte los hermanos Moreno Rojas, los Nule y Julio Gómez. Era quien recibía el pago de algunos dineros que se cancelaban al cambio de las adjudicaciones contractuales para luego ser entregados a los líderes de la organización. La fiscalía apeló la condena, pues considera que es muy baja en comparación con el grave daño que Tapia le causó al erario de Bogotá. Los contratos involucrados evidentemente ascienden a cuantía de más de 500 mil millones de pesos. Tapia permanecerá recluido en la cárcel La Picota de Bogotá mientras espera otras dos sentencias en su contra, una por lavado de activos y otra por cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. El expresidente Álvaro Uribe le pidió a la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado que negocie su libertad con la justicia colombiana. Uribe habló al término de una diligencia ante la Corte Suprema. El expresidente aprovechó la ocasión para hacer una férrea defensa de dos de sus más cercanos ex colaboradores, la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado y su exsecretario general en la presidencia, Bernardo Moreno, ambos condenados por la Corte Suprema. Le pidió a Hurtado que negocie su libertad y la de sus compañeros. Le pidió a María del Pilar Hurtado que negocie con la Corte, pero que den libertad a ella y a Bernardo Moreno. Sobre el hacker dijo no saber nada diferente a que en la campaña presidencial el Centro Democrático lo que buscaba era un asesor de comunicaciones. Oscar Iván Zuluaga no buscaba a un delincuente, sino a un asesor de comunicaciones, con supuesta buena reputación por haber trabajado con el presidente de la República y JJ Rendón. Uribe entregó a la Corte Suprema de Justicia un memorial de 74 puntos sobre presuntas injusticias cometidas contra sus funcionarios que la acompañaron en el gobierno. Vamos a la Defensoría del Pueblo porque se volvieron a sentar a la mesa de negociación los maestros en paro con el gobierno. Hay avances esta noche, Carlos. Buenas noches. Carlos, Carlos. Muy buenas noches. Efectivamente, estamos con la ministra de Educación que encabeza la delegación del gobierno que se volvió a sentar esta noche con los representantes de FECODE para tratar de superar un paro de maestros que comenzó hace 14 días. La reunión de las delegaciones del gobierno y de FECODE por una nueva invitación del Defensor del Pueblo, Jorge Armando Talora, se inició con un encuentro entre comisiones técnicas de las dos partes para evaluar dos temas cruciales en las negociaciones y que han distanciado al Magisterio y a la ministra Gina Parodi. El primero, la nivelación salarial. No es que el gobierno nos dijo en el acuerdo de mayo que habría nivelación. Estamos viendo en qué tiempo va a cumplirse con la nivelación y la nivelación es la nivelación, eso no es porcentaje. ¿Cuándo nos igualan a los demás trabajadores del servicio del Estado? Esa es la discusión de nosotros. Creo que ese tema de porcentaje nos distrae, eso no es lo que estamos pidiendo. El segundo, la evaluación por competencias. FECODE está proponiendo una evaluación de anóstica formativa que impacte la calidad de la educación, que impacte en el éxito escolar. El gobierno, a través del ministro de Trabajo, Lucho Garzón, dijo que viene con una actitud positiva y dedicada a lograr el objetivo de superar el conflicto con el Magisterio. No podemos ser inferiores a los niños y a los padres que están esperando con la ansiedad que superemos este conflicto. Muy bien, entonces la ministra Gina Parodi de Educación nos da parte de los primeros minutos de conversación que ha tenido con FECODE en esta nueva reunión aquí en la Defensoría del Pueblo. Carlos, buenas noches. Para nosotros lo más importante es que los niños puedan regresar rápido a sus clases, que no pierdan más clases. Hoy trajimos una propuesta para aquellos maestros que por alguna u otra razón no han podido ascender por la evaluación escrita porque la han perdido, para hacer una nueva evaluación especial para ellos que capture la calidad del docente en el salón de clase. Existiría entonces una evaluación de su práctica en el salón de clase hecha por padres, es decir, por otros maestros, que nos permita saber cuál es la calidad de ese docente en la clase, que es donde ocurre la magia de la educación. ¿Y hubo respuesta de FECODE a esa iniciativa? Estamos en ese momento precisamente en esta iniciativa. Como les decía al principio, lo que más nos importa es que los niños puedan regresar a sus clases rápidamente. Esta es una muestra de la actitud de diálogo que tiene el gobierno. ¿Tiene la esperanza de que esta noche se pudiera superar el paro? Tengo la esperanza de que los niños puedan regresar rápido a sus clases, que no pierdan más clases. Esa es la esperanza que tiene el gobierno nacional. Ministro, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Bien, entonces una nueva ronda de conversaciones se está realizando aquí en la Defensoría del Pueblo, en el sector de Chapinero, en Bogotá. Con la esperanza de que muy pronto los colombianos tengan noticia de que los 9 millones de estudiantes que no han tenido clases en los últimos 15 días puedan retornar a los salones. Con Carlos Ruiz, desde la Defensoría del Pueblo, CMI, la noticia. Bueno, vamos con optimismo moderado. Gracias, Carlos. Hoy se firmó el contrato para la elaboración del plan maestro para la construcción de la segunda terminal del aeropuerto El Dorado. El vicepresidente Germán Vargas Lleras y la ministra de Transporte, Natalia Bello, anunciaron que en siete meses debe estar lista la gestión predial del proyecto. El plan maestro para la construcción del Dorado II cuenta con una inversión de 4.795 millones de pesos y permitirá realizar los estudios geomorfológicos de suelos operacionales meteorológicos y de conectividad. En siete meses tendremos que tener estructurado ya el plan maestro Dorado II, definidos los predios, terminados los estudios ambientales, meteorológicos de aeronavegabilidad. Uno de los temas más complejos en la construcción del aeropuerto El Dorado II es la gestión predial. Para ello se tiene previsto que sean 1.350 hectáreas destinadas entre los municipios de Madrid y Facatativa. Esta consultoría nos va a decir exactamente con esa proyección de obras que tenemos, con esa proyección de inversiones y esa capacidad operativa que queremos generar, cuántos recursos tenemos, cuál es la modalidad para la concesión que debemos realizar, que nosotros esperamos que sea a través de la modalidad de APP. Con el nuevo aeropuerto se pasará de movilizar 27 millones de pasajeros al año a 40 millones en cinco años. El contrato para el plan maestro del aeropuerto fue otorgado al consorcio Aeropuerto El Dorado II. Y el procurador Alejandro Ordóñez advirtió a través de un comunicado que si se suspenden las fumigaciones con glifosato, el país podría terminar nadando en cocaína. El comunicado de 12 puntos publicado en la página de la Procuraduría General señala con base en un informe de la Casa Blanca que en los últimos 10 años aumentó el número de cultivos ilícitos, pasando de 85.000 hectáreas a 112.000 hectáreas, es decir, un incremento del 39%. También cita un informe del Ministerio de Defensa, según el cual en el año 2014 se asperjaron 55.532 hectáreas de cultivos ilícitos, mientras que en 2012 fueron 100.678 hectáreas. En tal sentido, dice el jefe del Ministerio Público, que esos resultados tienen relación directa con el aumento de los cultivos ilícitos y un mayor control territorial por parte de las organizaciones dedicadas al narcotráfico. También considera que donde se prohibió la aspersión crecieron exponencialmente las áreas cultivadas y sentencia que si se suspende la aspersión se pondría a Colombia a nadar en cocaína y sería el desmonte total de la lucha contra ese deslabón de producción y comercialización. Las exportaciones colombianas reportaron una caída histórica del 22% durante marzo, según el DANE. Las ventas externas del país cayeron de 4.408 millones de dólares a 3.402 millones de dólares en marzo de 2015 frente al mismo periodo del año anterior, para una disminución del 22,8%. El impacto obedece a los menores precios del petróleo. Los estudios económicos demuestran que en algún momento el efecto de la tasa de cambio, la depreciación en la tasa de cambio, digamos, no es inmediato y por eso hay alguna sorpresa de por qué no estamos viendo ya inmediatamente cuando la tasa de cambio se empezó a revertir, un aumento en las exportaciones. Frente a los resultados, el presidente Juan Manuel Santos sostuvo que el tema obliga a mirar otros frentes de exportación. Porque necesitamos reconformar nuestras exportaciones que en buen momento, porque no hay mal que por bien no venga, en buen momento esta baja del precio del petróleo nos obligó a concentrarnos en otros frentes para que en el largo plazo nuestra economía sea una economía más sólida y nuestras exportaciones sean más diversificadas. En el trimestre entre enero y marzo se registró una reducción del 30%. Y la primera línea del metro para Bogotá tendrá un valor de 20 billones de pesos. Eso fue lo que dijo el alcalde Gustavo Petro luego de reunirse con el presidente de la República en una cita en la que definieron la financiación y el cronograma de esta obra. El valor de la primera línea del metro de Bogotá, que se proyectó en 15 billones de pesos según los estudios de detalle, aumentó en 5 billones de pesos por los costos financieros. La primera línea del metro, dependiendo hasta dónde se haga, cuesta hasta 20 billones de pesos con sus costos financieros. Tras reunirse con el presidente Santos, se definió que la obra será financiada con el COMPES, aprobado en 2010, el cupo de endeudamiento y las reservas que tiene el distrito en empresas de servicios públicos. En este momento se puede garantizar hasta las 72 con 14,5 billones de pesos que ya se tienen. Nación y distrito también definieron la construcción de cinco líneas de tranvía eléctrico que irán desde la estación de La Sabana hasta Facatativá, otra hasta Soacha, y tres más en la avenida 68, la carrera séptima, y la conexión de esta última con la calle 26. Que comience este año la adjudicación y construcción del modo férreo para el transporte masivo en la ciudad de Bogotá. Según el distrito, estas seis grandes obras equivalen a construir 12 troncales de Transmilenio. A esta hora avanza la votación en último debate del proyecto del Plan de Desarrollo que contempla inversiones por más de 700 billones de pesos para los próximos cuatro años. Freddy, detalles del trámite de la iniciativa. Buenas noches. Claudia, muy buenas noches. Así es, pues se desarrolla en la plenaria del Senado de la República toda la discusión y la votación sobre este Plan Nacional de Desarrollo para los próximos cuatro años ya se dio la garantía de los 703 billones de pesos y lo que serán las fuentes de financiamiento por parte del Gobierno Nacional y del sector privado que tendrá una participación importante, al menos el 40% con la aprobación de uno de los artículos de las alianzas público-privadas, ya que se dio por parte de la plenaria del Senado precisamente la aprobación para que entre una financiación del sector privado. También se aprobó otro de los artículos polémicos y de los cuales el sector privado estaba en contra y son los fondos eléctricos el cual obliga a las empresas a dejar un porcentaje por el transporte de energía, los cuales se destinarán para diferentes proyectos de las redes eléctricas en el país, en especial en lo que es la costa atlántica. Se espera beneficiar con este artículo que fue aprobado por parte de la plenaria al menos 500 mil familias en todo el país y además que también se tendrán unos recursos adicionales para las zonas no interconectadas. Otro de los artículos que fue aprobado fue el catrastro rural que va a ampliar el universo de lo que será la adjudicación de baldíos y toda la extinción de dominios que tendrá a cargo la Dirección de Restitución de Tierras y el propio Ministerio de Agricultura para lo que será la destinación de los diferentes predios para las familias campesinas que de alguna manera están buscando fortalecer los cultivos en uno de los planes que tiene el Gobierno Nacional en la transformación del campo para los próximos cuatro años. Ya falta muy poco, son alrededor de 20 artículos los que faltan a este proyecto, el Plan Nacional de Desarrollo, los cuales está volando la plenaria del Senado de la República. Es toda la información desde el Congreso de la República. Freddy Gómez, en CMI, La Noticia. El precio del dólar en Colombia perdió 21 pesos, indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 2.386 pesos con 72 centavos. Los profesionales de cambio compran la divisa en 2.290 y la venden en 2.330 pesos. Un euro cuesta 2.674 pesos con 36 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 1 dólar con 33 centavos. El azúcar se transó en 12,75 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 60 dólares con 75 centavos. Una acción de Copetrol cuesta 2.065 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,21% a 1.418 puntos. La acción más valorizada fue ISA, 3,58% a 8.400 pesos. La acción que más cayó fue Canacón Energy, 2,34% a 7.520 pesos. Volvemos con la información internacional. Sigan con nosotros. La Juventus le ganó al Real Madrid y dio un pasito muy importante a la final de la Champions. Ya volvemos. En un flash, una seguidora se sobrepasa con Alejandra Guzmán y el cantante mexicano Sandoval regresa a Colombia. Después de comerciales, los espero con estas noticias. Ya nos vemos. Veamos a continuación qué novedades hay en el mundo de la tecnología en CMI en línea. Atrás quedó la idea de que el nuevo navegador web de Microsoft se llamaría Spartan. La empresa dejó claro cuál será el nombre real de la plataforma que se estrenará con el sistema operativo Windows 10 en este 2015. Según los de Redmond, usted verá una interfaz plana y atractiva. Conozcamos algunas de las novedades más destacadas hoy en CMI en línea. Se llama Microsoft Edge y será identificado por los usuarios por el color azul y la letra E. Aunque esta es algo más estilizada, recuerda al polémico Internet Explorer no solo en la estética, sino también en el funcionamiento. Sin embargo, los de Redmond se preocuparon esta vez en ganar contenido, eliminando los bordes del navegador y reduciendo la cantidad de botones. La interacción con las páginas de Edge será más directa. Se podrá, entre otras cosas, escribir sobre ellas y subrayar textos. Bajo Windows 10, las capacidades táctiles estarán más presentes que nunca desde los dispositivos híbridos y será un refuerzo para el uso de lápices ópticos. Según la crítica, recuerda a Google Chrome o a Firefox al momento de usar la barra de navegación que sirve tanto para teclear las URL de las direcciones web como para hacer búsquedas. Cortana, la asistente de voz de Microsoft, no será ajena al nuevo navegador. Con Edge, podrá realizar búsquedas e interactuar por medio de su voz, lo que se unirá a una mayor integración del navegador con el motor de búsquedas Bing, que ofrecerá información directa, como el clima al escribir una ciudad o conversiones de unidades. Microsoft está comprometido en llevar a Windows 10 a todo el mundo, pues anunció que este nuevo sistema operativo será gratuito para todos los que tengan las versiones 7 y 8 y estiman que para el 2018 siga siendo la plataforma más usada con cerca de mil millones de usuarios en el mundo. ¡Feliz noche para todos! Gracias, Profe. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7PM. Es considerado el evento más importante del mundo de la moda. La gala del Metropolitano en Nueva York es sin duda la pasarela en el que las estrellas del showbiz internacional se transforman para lucir piezas de colección únicas. Aquí les mostramos quienes sobresalieron en este encuentro. La colombiana Sofía Vergara, una de las celebridades más sonadas del momento, asistió con su novio Joe Manganiello, luciendo un traje blanco de Marchese. La excéntrica Lady Gaga, conocida por sus extravagancias en la moda, lució un vestido inspirado en los kimonos, creado por el diseñador Alexander Wan. Beyoncé, acompañada de su esposo Jay-Z, volvió a ser una de las más llamativas de la velada. De hecho, volvió a ser fiel a las transparencias y al corte de línea sirena, detalles que han caracterizado algunos de sus looks más icónicos en la gala del Met. Pero quien se robó la atención de todos y disparó las redes sociales fue la famosa cantante Rihanna, con un vestido amarillo, diseño de alta costura, de Gompay. Ahora el artista ha sido el centro de atención, pues los memes por su vestido no se hicieron esperar. Y cambiamos de tema porque Sofía Vergara finalmente rompió el silencio sobre la demanda, que interpuso en su contra su ex prometido Nick Loeb por los dos embriones femeninos que crearon cuando estaban juntos. La actriz colombiana, en una entrevista con Howard Stern, dio sus primeras declaraciones sobre este caso. Abro comillas, no tiene sentido alguno, un niño necesita una relación amorosa de padres que se lleven bien y que no se odien. Así le respondió la totia al reconocido locutor, dejando claro su postura frente a esta polémica. Vergara recalca además que no lo odia, pero que obviamente su expareja sí tiene un problema con ella. Ahora hay que esperar, ¿qué dirá Nick Loeb de esta explosiva respuesta? En junio, Bogotá será el escenario de uno de los mejores conciertos del año, pues artistas como Enrique Iglesias, J. Baldwin, Martina la Peligrosa y Juanes, entre otros, pondrán a bailar a más de uno. Con la idea de que todas asistan, los organizadores se han creado una idea muy original. Uno de los conciertos más tradicionales de Colombia, el Concierto de Conciertos, ultima detalles para su versión 2015, en la que participarán artistas como Miguel Mateos, Juanes, Enrique Iglesias, J. Baldwin, Daddy Yankee y Martina la Peligrosa. Es una tarima giratoria, que va a estar cada vez que termina un artista, el otro se demora en entrar 40 segundos. Van a haber muchas sorpresas, esas sorpresas consisten en que van a haber algunos dúos de unos artistas que han hecho anteriormente dúos y van a estar invitados también a este concierto. Y para que todos disfruten de este espectáculo, se podrá reservar la entrada con un pequeño valor según la localidad. Este evento se llevará a cabo el 6 de junio en el Estadio El Campín de Bogotá. Y el éxito persigue a la cantante Paloma San Basilio. La española, quien anda aún por Colombia, llegó a Cincelejo a pasar vacaciones y el alcalde de esa ciudad le entregó las llaves y la nombró huésped y luz. La cantante Paloma San Basilio es desde hoy hija ilustre de Cincelejo. El alcalde de esta ciudad le entregó las llaves en una visita de tres días que la española realizó a una vieja amiga. Tiempo que también aprovechó para empaparse de la cultura de este departamento. En sus planes no está volver a grabar, pero si lo hace, su nuevo trabajo contaría con instrumentos colombianos. He conocido la gaita, que no conocía el instrumento propio, original. He estado viendo también cómo se hace la tambora, la ceiba que también hacen los instrumentos. Paloma San Basilio culminó una gira en siete ciudades de Colombia y aseguró haber quedado más enamorada de la cultura de este país. Y regresó al país el músico mexicano Sandoval, recordado por pertenecer a la agrupación NU. Él presentará mañana en Bogotá su nueva canción en un concierto al lado del colombiano Manuel Medrano. Tras diez años de carrera, Sandoval presenta su nuevo sencillo como solista, Por siempre te amaré, tema compuesto y producido por él mismo. Para la realización del video del tema, utilizó una técnica diferente para contar una historia de amor. Junté a 75 amigos, entre ellos cantantes, actores, comentaristas, deportistas, socialites, modelos y amigos míos. Cada quien se filmó un pedacito cantando la canción, nos mandaron por WhatsApp y así los mandé todos. El artista también visita nuestro país para compartir escenario con Manuel Medrano en un show romántico en un reconocido sitio del Parque de la 93 en Bogotá. La nueva producción de Sandoval saldrá al mercado en el segundo semestre de 2015. Y un incómodo momento vive la cantante Alejandra Guzmán durante un concierto en México. La intérprete estaba cantando uno de sus éxitos cuando de repente una mujer baja hasta el escenario y la besa sorpresivamente. La reacción de Guzmán fue inmediata y no solo por el beso, sino por el manoseo en el que se vio expuesta, lo que desató la ira de la reina del rock latinoamericano. Ella empujó a la cantante y pidió que la sacaran e incluso le lanzó la pandereta que tenía en la mano cuando la fanática ya había regresado a su asiento. Una experiencia desagradable que Alejandra recordará por siempre. Y hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7PM. Andrina los espera en la emisión central. Feliz noche para todos. Ese caso de los embriones de Sofía Vergara y su exnovio me hace pensar en que las excentricidades de los ricos y poderosos de Hollywood también tienen que tener un control, ¿no? No se puede jugar con la vida de esa manera. Un muy buen abogado, yo creo. Sí, para defenderse del que uno menos piensa. Ojo, profe, que usted está muy excéntrico últimamente. Así llegamos al final de esta edición de CMI a las 9 y media, más CMI. CMI Internacional a las 8 y 50 y los espero. Gracias por acompañarnos.